Nosotros vamos a hacer conexión a la provincia, bueno, a la vecina comunidad de Tenares, donde estaremos conversando con Lincoln Minaya. Él es comunicador y productor del programa Tenarenses TV. La tragedia acontecida hace ya más de una semana en el carnaval de Salcedo, donde nos ha dejado pues muy tristes y consternados a todos. La pérdida de vida de niños, de varios niños, alrededor de cinco me parece. Lincoln nos confirmará el dato. Y la tristeza que embarga a esta comunidad. Buenos días, Lincoln. Bienvenido al programa de mañana. Buenos días. Buenos días, estimado. Lincoln, nos escuchan. Estamos haciendo conexión con el programa tenarense. Con el señor Lincoln Minaya. Lincoln Minaya, comunicador, para tratar con ellos de primera mano la tragedia en Salcedo, fuegos artificiales mortales, como le han llamado. Es lamentable lo que ha padecido la comunidad de Salcedo y las familias involucradas con la pérdida de sus seres queridos. Esto ha consternado al país. Nosotros esperamos conexión con Lincoln Minaya, que estaremos conversando con ellos desde su espacio en la radio, ¿verdad? No, Tenarenses TV. En Tenarenses TV, que es radio y televisión, y que está conectado con la comunidad de Tenares. Saludar a todos los tenarenses. Esperamos por Lincoln Minaya. Saludos, Lincoln. Mira, el luto embarga a todo un país, sobre todo a la provincia de Hermanas Mirabal, Tenares, San Francisco, zonas aledañas, personas que han perdido familiares de los más vulnerables. Estamos hablando de los niños, las luces de cada hogar, que de manera inesperada en este trágico evento que nadie quería que sucediera, ni siquiera quien se entiende que cometió el acto, jamás, según lo que hemos podido observar, ni en sus más profundas alucinaciones, hubiera querido hacerle daño no solo a la comunidad y a todos esos niños, a un nieto, donde el señor hasta padece un preinfarto, luego de ser pues llevado y sometido a la justicia, donde él mismo va y se entrega, el encargado de uno de los grupos, llamado Los Toros. Esto debe de ser la iniciativa para que se tomen las medidas necesarias en los carnavales. Ya estamos a través de imágenes con Lincoln desde la comunidad de Tenares, a través del programa Tenarenses TV. Nos escucha Lincoln. Buenos días. Bienvenido al programa de mañana. Estamos haciendo contacto desde este espacio de mañana a Tenares, programa Tenarenses TV. Que te acompaña en el programa de mañana, ícono de la buena comunicación de la región nordeste de nuestro país. Buenos días. Bienvenido al programa, Lincoln. Lincoln, nos gustaría que nos ponga en contexto de cómo se siente, cómo está la comunidad de Salcedo, cómo está Tenares, los familiares que han podido escuchar, cómo se sienten luego de esta terrible tragedia que se ha llevado la vida de varios niños. Bueno, nosotros desde un inicio, estábamos incluso con una nota, una alimentación sobre lo que se siente. Lanzando una nota, el conjunto que se siente, la federación, iba a participar. Lo que sería es un contacto más del Parlamento de Salcedo. Lamentablemente, por las cuatro semanas de la tarde, no hay que escuchar. No hay que escuchar. No hay que escuchar. Esas imágenes que salieron antes de los tiempos, o a personas que en ese momento estaban luchando mucho por su vida. Pues, gracias a Dios, ya estábamos, básicamente, en la suerte. Puedo a partir de esa tragedia del carnaval. Hemos fallecido cinco en total. Adriel Leotardo, de cinco años. La tarde, ese día, fallece Ángel Santos, de nueve años. Más luego, fallece Joel Alessandra Rodríguez, de seis años. Y después, ayer de madrugada, falleció César Polón, de quince años, en Santo Domingo. También murió un adulto, Henry Rosario, de cincuenta y tres años. Muy lamentable la situación que está atravesando la provincia. Mirar en Mala Milavar, específicamente, el municipio de Salcedo, y no solamente Salcedo, no solamente la provincia de Mala Milavar, sino también la región nordeste, el Cipao y el país, está totalmente devastado por esta triste y lamentable noticia. Bien. Lincoln, ¿nos escucha? Sí, yo te escucho, sí. Lincoln, buenos días. Buenos días, Francia, buenos días. Un placer tenerte y tener esta conexión contigo y tu espacio. ¿Cómo va Tenares en el tema de la transición? Porque tenemos un nuevo alcalde. Bueno, en la transición se hace con mucho realismo. No podemos una buena comunicación de ese proceso que debería ser abierto a la comunidad. y nada, cualquier situación se entiende que las nuevas autoridades no pueden cometer los mismos errores que cometen algunos. Es simplemente hacer un acto de recibimiento y ya. Creo que una institución como un gobierno de la ciudad debe de ser recibido, incluyendo con la transparencia y, si es necesario, las auditorías pertinentes que permitan que las nuevas autoridades puedan empezar. con la firme convicción de qué tienen para saber hacia dónde van. Gracias, Lincoln. Lincoln, a nivel de acciones de las autoridades, vimos el sometimiento del señor, de uno de los abuelos, de los niños que falleció, encargado del grupo de los toros. ¿Nos confirma si esta información es así? ¿Y qué usted entiende o qué se ha hablado en la comunidad de Salcedo sobre posibles medidas, aparte del señor, si habrán otras personas investigadas? ¿Qué acciones a nivel de justicia se podrían tomar, aparte ya de este sometimiento, o de medidas para un año que viene, de un próximo carnaval? Bueno, el señor Elvis Santos, no es abuelo, es el padre del niño conocido Ángel Santos, que fue, se le aplicó una medida de coerción, él es secretario de organización del grupo de los toros, y se le aplicó una medida de coerción de tres meses de arresto domiciliario. También se emitió otra medida de coerción contra el señor Guillermo García, que fue quien vendió los fuegos artificiales. Seis meses de visita periódica. Guillermo García es el padre. No, no, el padre... Al que vendió, el señor que vendió, sí, lo vimos en las noticias. Ok. Lincoln, ya en la antigua se une con nosotros, se tiene una preguntita. Sí. ¿Cuál es, según la información que usted maneja, señor Lincoln, la actitud de los familiares, de los afectados? Especialmente de los fallecidos. Con relación al proceso penal, ¿han ustedes tenido algún tipo de acercamiento? ¿Conocen el parecer de los familiares? Bueno, los familiares realmente están al margen con esta situación tan difícil que están enfrentando, y realmente ellos no han dado algún tipo de acercamiento. No me permite, porque se escucha entonces para allá un grado. ¿Pero no han presentado de manera privada querella? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Solamente hay dos órdenes o dos resoluciones de coerción contra las personas que le mencioné. El Luis Santo, que es el padre de Ángel Santo, que es de nueve años, y del señor Guillermo García, visita periódica por seis meses. Correcto. Una última preguntita de mi parte ya, para ir recogiendo. El Departamento de Cultura de Salcedo, el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Salcedo, ha ofrecido declaraciones al respecto, ha asumido algún tipo de responsabilidad, no se orientó o no se orienta a los grupos carnavalescos de que no es legal o que es prohibido el uso de fuegos artificiales, a menos que sea una compañía privada, o que se cuente con el protocolo debido. No se ha referido nada al Departamento de Cultura. Tan pronto ocurrió la tragedia, que fue domingo, el lunes a las nueve de la mañana, la alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz, y el presidente, los directivos de la Unión Carnavalesca de Salcedo, Ucasal, se ofrecieron una rueda de prensa llamando a la prudencia en ese momento. Y después a las once de la mañana hubo una otra rueda de prensa en los salones de la gobernación de la provincia de Maná Mirabal, en donde se dieron detalles en ese momento de la grandeza y la magnitud de la tragedia que se estamos enfrentando. Es decir, que en ese momento hay 19 personas eleccionadas, hay internas, ya ustedes han visto el curso del acontecimiento. Hay que resaltar una cosa, y el resalto en este momento es la unión que ha tenido la clase política de la provincia de Maná Mirabal. Vemos una Mercedes Ortiz devastada, entregada, sin dormir. Vemos un diputado feliz y ciano entregado en cualquier alma a las soluciones, al igual que el senador doctor Bauta Roja también, haciendo sus diligencias, incluyendo, sabiendo que él es un exministro de Salud Pública, que este tipo de situaciones las maneja el dedillo, y siempre ha estado ahí, de la mano, otro funcionario, Chuna Riva del Departamento de Cultura como empresa, y retomando, todos han hecho su parte. Lo que hay que resaltar en estos momentos es la enseñanza que debe de darnos esta tragedia. No podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que personas que no estén habilitadas para el uso de manejo de fuegos artificiales, que tengan acceso a ese tipo de material, que puede provocar, no justicia lo que provocó Salcedo. Pasar la información, Linco, y a la vez agradecerle su participación en este espacio, a modo de orientación sobre la situación que vive Salcedo, en estos momentos, es que el presidente Luis Abinader asistirá a la misa realizada por víctimas de tragedia en el Carnaval de Salcedo. Esto es hoy jueves, el presidente asistirá a la misa que será oficial, oficiada en Salcedo, en memoria de las víctimas del fuego ocurrido en la semana pasada en el Carnaval. Según la información de la dirección de prensa, el presidente de Estado asistirá en memoria, o sea, la misa ofrecida en memoria de la pronta recuperación de las víctimas en el Carnaval de Salcedo. Esto es hoy a las 3 de la tarde, en la parroquia San Juan Evangelista de la calle Doroteo Tapia Salcedo. El presidente estará en la provincia, hermanas Mirabal, participando de esta misa realizada por los niños fallecidos y por todos los afectados de esta terrible tragedia. No imagino qué se puede sentir familiar en estas condiciones. Está confirmada la visita del presidente de la república a las 3.30 de la tarde en la iglesia de San Juan Evangelista. Estará de tanto su apoyo solidario a las víctimas. Muchísimas gracias, Lincoln Minaya, comunicador, programa Tenarenses TV, por este contacto, esta conexión realizada a través de... ¡Gracias! ¡Gracias!